El síndrome de bariopoliquístico es el resultado de una condición por la cual el organismo ha tenido que buscar rutas metabólicas de supervivencia. Desde la medicina evolutiva se puede explicar cómo frente a condiciones adversas como el hambre o el miedo se activan rutas de supervivencia como la resistencia a la insulina y el síndrome de bariopoliquístico. Esto garantizará que tengamos suficiente energía disponible, por eso es muy difícil perder grasa y como es comprensible en estados de emergencia es difícil quedarnos embarazadas. Por ese motivo someter al cuerpo a más estrés con la exigencia de tener que adelgazar a través de una dieta restrictiva somete al cuerpo a un estado de alerta que es imposible que mejore la sintomatología del síndrome de bariopoliquístico y la resistencia a la insulina. Una de las formas de las que disponemos para indicarle al cuerpo que puede dejar de estar en alerta es dándole suficiente energía, suficientes nutrientes, relajación, descanso y movimiento. Una vez está esto claro podemos recomendar combinar fuentes de carbohidratos integrales o refinadas con verduras o las frutas, fuentes de proteínas vegetal o animal y grasas. Por ejemplo un plato de pasta con salmón y champiñones. Va a ser súper interesante priorizar las legumbres ya que son ricas en fibra, en carbohidratos complejos, en proteínas de origen vegetal, minerales y vitaminas. Son saciantes y está demostrado que mejoran la resistencia a la insulina. Otra pauta que me parece muy importante es no hacer ayunos prolongados ya que puede fomentar el hambre voraz al final del día. Mantente saciada, haz comidas intermedias y sobre todo satisfaz tu hambre. Os voy a dar algunas ideas de desayunos, de comidas intermedias y de comidas principales. Como mencionaba antes va a ser súper interesante combinar diferentes grupos de alimentos. Por eso tanto en el desayuno como en las comidas intermedias si preferís salado o dulce da igual porque hay un montón de combinaciones que os van a satisfacer. Culturalmente tanto las ideas de desayuno como de media mañana o media tarde son súper intercambiables. Podemos ir desde yogur con fruta y frutos secos a tostadas con crema de cacahuete o cremas de otros frutos secos con fruta como el plátano o la manzana. A mí particularmente me encanta hacerme fajitas con crema de cacahuete y manzana. Los porritos de avena son súper saciantes y si prefieres salado puedes irte a las tostadas con aguacate y huevo, con hummus, con queso de cabra y tomates cherry. Si pienso en las meriendas creo que culturalmente me apetecen unas tortitas con avena, platano, chocolate o canela. Y si te gusta más lo salado y te es más conveniente coger algo fácil de transportar puedes hacerte un sándwich de atún con pimientos asados. Las ideas de comidas principales son realmente infinitas. Desde los potajes de legumbres o las ensaladas de legumbres como la ensalada de lentejas con mozzarella y tomates cherry, a las ensaladas o salteados de quinoa con pasas y pollo o garbanzos, pasta con boloñesa de soja texturizada, pescado al horno con patatas y verduras y realmente un sinfín de ellas. Explora lo que te pide tu cuerpo y disfruta de la comida.